...y oportunidades en la hostelería en el nuevo curso. El título de la conferencia ya lo expresa claramente. De Paco Cruz, de Food Manager, podemos decir que es un rentabilizador de restaurantes. Experto en gestión empresarial del sector de la restauración, se mete en la cocina de los negocios hosteleros para elaborar y emplatar mano a mano un proyecto gastronómico sobresaliente que enamore a los clientes y, lo más importante, sea rentable y operativamente viable. En el foro de Diresa, Drizzer y Divins, Paco Cruz toma la palabra. Un placer estar aquí. Gracias primero a la gente de Diresa por organizar este sarao, que la verdad es que tiene muy buena pinta, ya ha estado arriba en la sexta planta, pero sobre todo por apostar por la gestión y por las charlas, que no todo en la hostelería va a ser catar vinos o cervezas, en este caso, que eso está muy bien, que es necesario y que hay que hacer networking, hay que conocer a los proveedores y tal, pero también hay que apostar por la gestión, hay que apostar por el conocimiento y por el avance en los sistemas empresariales. Así que, gracias por contar conmigo hoy aquí. Esta mañana ha estado Eva, que es una supercrack, Eva Bayarín, espero que la hayáis visto. Una referencia, una mente preclara del mundo de la hostelería, a nivel tendencia y todo eso, es una máquina, ella. Vamos al lío. Retos y oportunidades de la hostelería 2022-2023. Rápidamente, porque tampoco os creéis que me han dejado mucho tiempo, bueno, que tengo mucho tiempo en general, soy Paco Cruz, de Food Manager, soy rentabilizador de restaurantes. Casi dicho, no sé cómo os quedáis, si os quedáis muy fríos, pero vamos, el caso es que me dedico a hacer que los restaurantes ganen dinero, en resumidas cuentas. Mi Instagram es de Food Manager, ahí me podéis seguir, me podéis ver, me podéis preguntar, me podéis consultar, y bueno, de vez en cuando cuento cosas interesantes por ahí, en mi vehículo, mi altavoz de comunicación. Y sobre todo, esto es tema de Eva, más que mío, el tema digital, pero tenemos que intentar, me encanta cambiar un poco los paradigmas de la hostelería. La hostelería siempre ha tenido muchos paradigmas, muchos resortes automáticos. Si tengo algún problema y vendo poco, y si tengo algún problema porque no tengo dinero, lo que tengo que hacer es vender más, mentira. No tienes que hacer eso, tienes que gestionar mejor, por ejemplo. Hay un montón de paradigmas que hemos ido heredando, de la hostelería, de esa hostelería casposa, 80, 90, 2000, que ya no valen. Y uno de esos es no plantearnos las cosas. No nos paramos a tomar tiempo a plantearnos las cosas que han cambiado la vida de la hostelería. Y uno es el bicho ese que tenéis todos encima de la mesa, que es el móvil. El móvil es el arma más poderosa que nunca ha tenido un hostelero en la mano. Por fin tenemos a nuestro cliente, estamos nosotros en el bolsillo de nuestro cliente, no ha pasado nunca en la puñetera vida, nunca hemos podido hacer eso. Yo recuerdo, no soy tan mayor, pero en el año 2012, incluso, 11, si tú querías contarle a alguien, a tu cliente, tú hacías un menú de San Valentín, para contárselo a tu cliente tenías que comprar una cuña de radio. O un faldón de un periódico. O sea, qué locura es esa. Ahora mismo nos parece como del paleolítico, pero es verdad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cómo de poderosos somos ahora. Pero tenemos que tener algo que contar. Si queremos viralizarnos como los virus, nunca mejor dicho, tenemos que tener algo que contar. Porque el hecho de que estemos tan expuestos como estamos ahora a la realidad, al juicio del que está delante, hace que el cartón piedra ya no valga. Ahora vale tener un concepto, contarlo, desarrollarlo, y de esa manera podremos captar a más clientes. Con eso iba, de verdad que le deis mucha importancia a lo que pasa en el teléfono. El teléfono, lo que tenemos ahí, lo es todo. Y somos potentísimos con eso en la mano. Que ahora mismo un tío que tenga un restaurante en cualquier sitio de... Tengo, por ejemplo, unos alumnos míos que están en Cuenca, que como he pasado el AVE ahora por ahí me he acordado, en Fuente del Gato, Huerta del Marquesado, un pueblo de... Cabe más gente en el restaurante que en el pueblo. O sea, es alucinante. Y están llenos. Un Sol Repsol, en nada, en seis meses. Eso sin las redes será imposible. Y no digo que vendáis cosas que no haya que vender, que en las redes hay mucho bluff. Sino que tengáis algo que contar. Yo soy muy talibán del concepto, pero hoy no hemos venido a hablar de concepto, hemos venido a hablar de gestión. Estamos un poquito jodidos. O sea, vamos a un momento, venimos de un momento único en la historia de la hostelería y seguimos hacia un momento único en la historia de la hostelería. Yo le llamo Tormenta Perfecta. A ver, vamos a salir de esta. Pero ojo, ojo cómo vamos a salir. Yo quería contaros cómo veo yo la actualidad, cómo veo yo la actualidad y lo que se deriva de la gestión ahí y qué va a pasar para mí en 2022 y 2023 y qué tenemos por delante. Soy muy fan de decirle al hostelería lo que tiene que pensar. Que tiene que reflexionar. Que tenéis que adelantaos a lo que pase. Así que yo lo que quiero es contar las recetas que puedo tener yo ante lo que pase ahora. Sin duda vivimos en el momento de mayor incertidumbre de la historia. Tú piensas en 2004, 5, 6, 7, incluso en la crisis de 2008 o en la del 92 o en la del 98 tú veías y sabías lo que iba a pasar. Tenías un escenario claro y en ese escenario te movías. Vale, no hay dinero. Crisis del ladrillo. Pero ya sé lo que hay. Llevamos tres años en lo que todo está cambiando. Todo nos está cambiando. Hace un año a estas alturas había restricciones de aforo en la comunidad valenciana, por ejemplo. Y hace dos ya ni os cuento. Todo va cambiando demasiado rápido y el hostelero es un ser humano que yo lo quiero con locura y por eso me considero en el derecho de poder criticarlo como un padre critica a un hijo, igual. Pero es muy estable, le cuesta mucho trabajo ir dando pasitos. ¿Vale? Ir avanzando. Entonces, en un entorno de incertidumbre normalmente los tereros se hacen bichobola. Siempre lo digo, se mete detrás de la barra y dice, bueno, yo aquí estoy seguro. Aquí lo tengo todo claro. Sé lo que tengo que hacer detrás de la barra pero no me saquéis de aquí. Y eso es un error porque evidentemente todo lo que pasa en nuestro entorno nos afecta. Estamos en un momento complicado. La incertidumbre se elimina sabiendo, conociendo. Claro, eso es una de las maneras de eliminar la incertidumbre. Pero es que partimos de una base ya errónea que es que no nos conocemos. Esa frase que estaba en el... en el pronado de Delfos, la de Noche de Ibstum, que es conocerte a ti mismo. Hay alguna cosa de filosofía que voy a decir, pero bueno. Esa es clave. ¿Cómo queremos avanzar en nuestra vida empresarial sin saber lo que somos? ¿Y por qué digo que no sabemos lo que somos? Mirad, reto número uno. Reto y receta. Reto y receta. Eso es lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Vale? Yo doy un curso online de administración de restaurantes que, por ejemplo, esta mañana lo estaba dando de nueve a cuatro horitas esta mañana que me lo paso muy bien, que aprendo un montón, que llevo 27 promociones del curso hechas, 700 alumnos y me encanta sobre la administración y yo a mis alumnos lo primero que les digo cuando se presentan y hay algún alumno mío aquí es dime quién te lleva a la administración del restaurante y dime si tienes cuenta de resultados o no. Bueno, pues tomando eso como base que ya son 700, que ya son muchos, el 90% de la gente de la hostelería no tenéis cuenta de resultados. Es decir, la hostelería no sabe si gana o si pierde. Es alucinante. Porque tampoco es tan difícil hacerle cuenta de resultados. No hay que mandar un hombre a Marte ni una sonda a ningún sitio. Solo hay que sumar y restar. Pero, dicho desde el cariño, no hay una gestión empresarial de la hostelería pero es que no hay ni un conocimiento real. De hecho, el único indicador que hay es la salud, del único indicador de salud, perdón, es si hay dinero en el banco o no hay dinero en el banco. Eso es, así se gestiona la hostelería en este país normalmente. Si hay dinero en el banco estoy contento, si no hay dinero en el banco estoy preocupado. Y con el dinero que voy a facturar esta semana pago los proveedores de hace dos meses. Y esa secuencia, que eso yo le llamo trampa de liquidez, que es muy largo para explicarlo aquí, pero en el curso sí que lo explico, cómo funciona, cómo la liquidez nos engaña y cómo no somos capaces de trabajar con las dos cosas que tenemos que trabajar y tener al mismo tiempo balanceadas, que son liquidez y rentabilidad, liquidez y rentabilidad. Estamos siempre fijados en la liquidez, en la liquidez, hay dinero en el banco, no hay dinero en el banco, pero es la rentabilidad la que nos va a hacer sobrevivir. Y que la hostelería no tiene objetivos más allá de las ventas. ¿Cómo va a tener objetivos si no tienes cuenta de resultados? Si no tienes cuenta de resultados, no sabes los ratios. Ratio de materia prima, ratio de ventas, perdón, ratio de personal, no tiene objetivos. Vivimos en una hostelería que no tiene objetivos ahora mismo, la mayoría de los casos. El día a día, el tsunami del día a día nos hace meternos en una dinámica perniciosa totalmente. Por lo tanto, estamos sin GPS. Pero si lo extraño es que la hostelería funcione, lo extraño es que la hostelería tire de este país, como tira. En muchos casos pasa eso porque se gana dinero por castigo. Porque al final es entrar gente, entrar gente, entrar gente y algo quedará, malo será. Pero no hay una optimización empresarial. Es difícil que yo me encuentre a un hostelero que me diga, que me mira al ojo y me diga, Paco, yo estoy optimizado al 100%. Yo sé que estoy estrujando cada euro que entra, yo lo estrujo al máximo. Me cuesta. Bueno, prácticamente no me he encontrado casi ninguno en los 14 años que llevo asesorando a restaurantes. ¿Vale? Y estamos en un momento que esta mañana se ha hablado aquí y que lo estábamos hablando en una charla informal allí. Estamos en el tiempo de la gestión. En el tiempo de la gestión. En el tiempo en el que los que sean empresarios o hosteleros buenos gestores progresarán. ¿Vale? Hay otra cosa de filosofía que es de un paisano mío que es Seneca que dice que ningún viento favorece al que no sabe hacia dónde va. Pues eso. O sea, nunca vas a saber, nunca vas a poder avanzar, nunca te va a poder ir bien si no sabes cuál es tu objetivo. No sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Imaginaos que alguien está conduciendo o pilotando un avión y no sabe dónde tiene que llevar el avión. Bueno, pues igual aterrizo en Lanzarote que aterrizo en Marruecos. No, no, no. Coño, vamos a ver cuál es tu objetivo. Faltan reuniones, faltan objetivos, falta una visión empresarial de la hostelería. Y en un momento como este en el que hay que tomar decisiones rápidas, o sea, inmediatas, hay que tener muchísimas cinturas, es todavía más importante el hecho de la dirección empresarial. Primer reto, conócete. Macho, entérate de cómo estás. Porque si no sabes cómo estás, cómo vas a mejorar. Yo lo primero que hago cuando cojo a un cliente es hacerle una auditoría. Yo cojo un cliente hoy 17 de octubre y lo primero que hago es auditarle 2021 y los tres primeros trimestres del 2022 para saber qué tenemos delante. Porque hay mucha gente que me dice, Paco, es que el problema es que no vendo. Bueno, vamos a verlo. O sea, yo lo pongo todo en cuarentena. Todo lo que me dice un hostelero cuando yo empiezo a trabajar con él yo lo pongo en cuarentena. Bueno, a lo mejor el problema no es que no venda, a lo mejor es que venden mal y conforme más vendes peor te va. Yo recuerdo mi primer cliente allá por 2009, él era, bueno, es productor de cine y me dijo, joder, llevo un año con el restaurante abierto, yo estoy contentísimo, me va genial, he recuperado un montón de amistades, claro, todo el mundo iba ahí a poner el hostel, pero bueno, en fin, he recuperado un montón de amigos de tal tiempo y no sé qué, que bien me lo pasaba, me dijo otras cosas que no se pueden decir el público y entonces, y le dice, Paco, pero yo no llego a fin de mes. Digo, ¿el restaurante está lleno? Sí. ¿No llega a fin de mes? No. Así, tal cual. La primera pregunta que le hice, lo miré así y le digo, ¿tú tienes escandallo? Esa fue la primera pregunta que le hice y me dice, ¿escandallo, escandallo? El caso es que la primera cocinera que tuve, digo, anda, la primera cocinera que tuviste, ya, o sea, llevan 11 meses y ya me estaba hablando de la primera cocinera, sí, una malagueña que tuve me dijo que tenía que tener, digo, ¿tú cómo has puesto los precios? Y me dice, muy sencillo, Paco, como la obra duró seis meses, pues en esos seis meses yo recorrí todos los restaurantes de la zona, robé las cartas, 2008, que no había cartas digitales, el tío robó las cartas, se fue a casa e hizo un benchmarking como ya más ahora y el tío dijo, pues si este tiene el solomillo a 20 y este lo tiene a 17 y este a 16, yo lo pongo a 18 ahí en el centro, entonces, ¿qué malo será que falle? Claro, digo, eso es como si Amancio Ortega va a poner una tienda en Serrano y lo que hace es poner el precio de las camisas, la media entre Gucci y Armani porque son las que están al lado, digo, pero tú conoces algo de tu estructura de costes, tú no tenías nada, de hecho, para que veáis, me metí un mes allí a trabajar, era mi primer cliente, yo estaba verde que te quiero verde, pero bueno, pero ya venía de franquicia, venía del mundo de empresa y todo eso, de franquicia de hostelería y yo vi el desastre que tenía, hice los escandallos, revisé albaranes, facturas, proveedores, vi el desastre que tenía y cuando lo veo, le digo, ¿cómo le puedo hacer yo entender? Esta os la sabéis, esta es del curso, este chascarrillo lo cuento del curso, a ver, alumno del curso, que esta mañana me ha aguantado cuatro horas y no sé ahora cómo quiere todavía más rato. ¿cómo le puedo hacer yo entender a este melocotón humano para que él entienda que el desastre que tiene? Bueno, pues le hice un semáforo, le hice los escandallos, lo comparé con los precios y le hice un semáforo. En rojo, los precios que estaban mal puestos, es decir, que cada vez que vendía eso perdía dinero. En ámbar, los que, bueno, ni tan mal, y en verde, los que sí de verdad le estaba ganando dinero, pues solo le ganaba dinero al arroz con leche y al salmorejo. Todo el resto del plato de la carta le perdía dinero. De hecho, el más sintomático, que lo cuento siempre también, era el lomo, un lomo bajo de Rubiato Paredes de Madrid que lo compraba a 12.02, nunca se me olvidará el precio, y el tío había hecho mal el cálculo, pues decía, bueno, Paco, 12.02, pues yo como pongo medio kilo que son 6 euros, pues lo pongo a 18. Digo, bueno, para empezar el IVA, no has tenido en cuenta en IVA a hacer escandallos, 18 más IVA, rey. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero es que nos vamos a la cocina, cogemos todo el lomo bajo, lo mermamos, es decir, lo limpiamos y vimos que tenía una merma del 55%. Es decir, que el coste real no eran 12, eran 26 prácticamente. Claro, si estaba vendiendo el medio kilo a 18, pues imaginaos, 13, 18 menos el IVA, 16, prácticamente estaba regalando dinero cada vez que salía un lomo por esa cocina. ¿A qué vengo con todo eso? A que no hay que vender más necesariamente, hay que vender mejor. Hay que tener controlado toda la estructura de costes del local. Primero, entonces, conocete a ti mismo, conoce tu cuenta de resultados, conoce tu tesorería, conoce tu estructura de costes. Segundo, os invito a que penséis con amplitud de miras, que seáis empresarios de verdad. ¿Os imagináis? Yo hay veces que pongo ejemplos de otros sectores, pero es porque es la manera más flagrante de que veáis cómo de un poquito detrás que va la hostelería. La hostelería tira de este país, la hostelería es absolutamente necesaria, yo adoro la hostelería, la hostelería me ha dado a mí la vida, pero la hostelería va por detrás, a todos los niveles a nivel empresarial. Solo hay que fijar, mirar a otros sectores y tomar referencias. ¿Os imagináis que Amancio Ortega a esta altura, en octubre, 17 de octubre, no tuviera pensado ya objetivos para 2023? Bueno, tiene seguro que hasta de 2030. Vamos ya con los objetivos del año que viene. ¿Qué queremos hacer en ventas? ¿Qué queremos hacer en ratios? ¿Qué queremos conseguir? Todo. ¿Cómo queremos? Si queremos reformar el concepto de negocio, fraseología, storytelling, lo que queramos, pero vamos a ponernos objetivos para el año que viene. A mí me encanta la Fórmula 1. Aquí en Valencia hay unos recuerdos tanto ambiguos sobre la Fórmula 1, pero la Fórmula 1, los coches de este año están funcionando. ¿Pero en qué están pensando los ingenieros? En 2023, en 2024. Eso es lo que quiero, que estéis con el día a día, pero que el tsunami del día a día no os haga perder el foco. Y el foco es que vuestro deber como empresario es trabajar menos en vuestro restaurante y más para vuestro restaurante. Ese cambio de preposición, es vital a la hora de entender cómo funciona el negocio. Vamos a poner fin ya al presencialismo de las narices. Es decir, ¿qué más quieres que haga, Paco? Si estoy 16 horas aquí, pues trabajar para tu restaurante, que no eres un asalariado de tu restaurante, que casi lo único que vas a hacer es siempre un autoempleado. Te va a dar para pagar tu sueldo. Si te da para pagar tu sueldo, pues trabaja para alguien. Ya está. Si no te va a dar para más, ¿para qué te complica la vida montando un negocio si lo único que puedes conseguir es pagar tu sueldo y eres un esclavo de tu propio negocio? Muy importante para la planificación. Muy importante saber dónde queremos ir. Pero es que la planificación nos ayuda a todos. A nosotros como personas que tenemos que tomar decisiones, es decir, a los teleros. A nuestra empresa como ente paralelo que hasta a nivel fiscal siempre metemos mano en la empresa nosotros, nosotros somos la empresa, no nos vamos a separar. Nosotros somos una cosa, nuestra sociedad, nuestra empresa, nuestro restaurante otra y nosotros le tenemos que dar todas las herramientas necesarias para que sea rentable. Para nuestro equipo, por ejemplo, a nivel de planificación, el convenio colectivo de Valencia no lo tengo estudiado, pero el de Madrid sí, por ejemplo, en el convenio colectivo de Madrid el día 31 de enero tienes que decidir ya las vacaciones de toda la plantilla. Yo lo hago, los restaurantes que yo llevo lo hago, el día 31 de enero la plantilla ya sabe cuándo va a tomar las vacaciones. Claro, pero eso ayuda a la fidelización del empleado, sobre todo el empleado que vive de otro país, fuera de España, que puede viajar, que puede ir, la gente se tiene que organizar. Otro día hablaremos del tema del personal y de que no hemos hecho nada por el personal en los últimos 20 años, pero no quiero entrar en ese tema que ese melón es complicado de abrir ahora. Pero bueno, para nuestro equipo es muy bueno tener planificación, tienen que tener vida. El empleado hoy en día está demandando conciliar, está demandando tener vida, está demandando tener objetivos, está demandando defender un proyecto, tenemos que enamorar a los empleados ahora. Antes había que enamorar al cliente, había que enamorar al empleado. Y lo que digo de diferenciar el presencialismo del en del objetivo del para. Es decir, hay que trabajar menos en el restaurante y más para. Tu deber como empresario es dotar al restaurante de todas las herramientas necesarias para que sea rentable. No es estar allí echando obras. Probablemente en la mayoría de las cosas que haces en tu restaurante cada día eres sustituible, perfectamente sustituible. Lo puede hacer cualquiera. La mayoría de cosas. No todas. Probablemente algo hagas mejor que nadie. Pero si quieres crecer tienes que conseguir cortar el cordón umbilical del restaurante y crear sistemas que funcionen, no personas. Los restaurantes rentables funcionan por sistemas, no por personas. Parar la inercia, el tsunami este que nos lleva a todos, que el día a día, el día a día, lo que antes lo hablaba en una charla informal, el día a día del hosteleros de que todo es urgente, todo es para allá, todo es para allá, pero no pienso más allá de dos días. No pienso en tres meses, en seis meses, en un año, en dos años. Ahí perdemos la oportunidad de encabezar el proyecto, de ser líderes. Y una cosa que siempre, una frase que es que yo, a mí eso me ha tocado las narices durante años. Yo, si ahora tampoco soy gran cosa, pues imaginaos hace doce años cuando tenía que pelearme con hosteleros y yo les decía cómo tenían que meter en la tabla los pedidos, la comanda cocina y tal, y me decían, mira niño, aquí siempre lo hemos hecho así y esto está funcionando. Eso ha sido siempre, siempre me lo han dicho, no, yo para qué me voy a complicar la vida, no, no, si esto, claro, ahora vienen momentos más peores, momentos más malos y claro, pues viene el momento de decir, oye, pues a lo mejor si hacerlo como toda la vida, a lo mejor no funciona. Entonces, habíamos hablado primero de conocernos a nosotros mismos, de saber la realidad empresarial de nuestros negocios, segundo, dirigir, pensar con amplitud de mira, tercero, sobrevivir al reto actual del estrechamiento de los márgenes, ya no todo vale y no se gana dinero por castigo, que eso sí pasaba antes, la hostelería de toda la vida se ha ganado dinero por castigo, porque todo se llenaba, ahora entre la competencia que hay, que hay más restaurantes, hay restaurantes por todos lados, salen como setas, cada vez tenemos más competidores, la subida de costes generalizada, la subida de la materia prima, la subida de los suministros, problemas de personal, el personal quiere tener vida, que ahora se trata como una sorpresa, a mí sinceramente, que haya grandes hosteleros, a mí me voy a meter en un jardín que a lo mejor no debería, pero bueno, que haya grandes hosteleros que digan, tengo que subir el precio de menú porque mis empleados quieren tener vida, y digo, y hasta ahora ¿qué has hecho, rey? O sea, no sé, no quiero, sí, se está grabando, pero bueno, no quiero, o sea, vamos, o sea, ¿qué has hecho hasta ahora? No, es que tengo que subir los precios porque mis empleados quieren tener vida y les tengo que pagar más o tengo que contratar más para cubrir a estos, y ahora ¿qué? es que da la impresión de que durante toda la vida te ha forrado a costa de lo que te ha forrado, pero da la impresión, ¿vale? El caso es que evidentemente los nuevos tiempos nos están pidiendo nuevos mecanismos de gestión y nuevos mecanismos de nuevas habilidades empresariales. El alquiler, los que tengáis los alquileres referenciados con el IPC, pues no os quiero ni contar los suministros cada vez más caros, la materia prima cada vez más cara, y evidentemente hay que pelear, pero hay que pelear por la parte de la gestión, no por la parte necesariamente de la venta, porque si todo eso no lo tenemos ya integrado en nuestra cuenta de resultados, en nuestra estructura de costes, ¿para qué queremos vender más? ¿Si vamos a estar perdiendo dinero cada día? ¿Si no tenemos ya integrado eso? ¿Para qué vamos a intentar pelear por algo que no tiene sentido? Estamos pedaleando sin cadena en la bicicleta, así es como vamos muchas veces, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mecanismos que nos detecten todo esto. Y encima, no solo que no nos conocemos a nosotros mismos y es el primer reto, no solo que tenemos que liderar, no solo que tenemos que vivir en una estructura en la que ahora mismo el estrechamiento de márgenes es impresionante, sino que además hay que capear un contexto económico adverso. Los que me seguís en Instagram sabéis que yo estoy todo el día hablando de cosas macro, macroeconómicas, me encanta la economía y me encanta porque al final lo que es macro acaba siendo micro. Si yo lo único que quiero es que el exterior vaya por delante, que vayáis por delante, que vayáis viendo lo que va a pasar. Lo que es macro en seis meses, en un año es micro. Es decir, lo que pasa en la bolsa de Nueva York en seis meses te está afectando a ti o en un año. ¿Vale? Y por eso hablo mucho en Instagram del otro día del dato de la inflación de Estados Unidos, esta semana sale el dato de la inflación del Reino Unido, a ver lo que hace el Banco de Inglaterra, si sube los tipos de interés y también lo están subiendo los americanos, lo tenemos que subir nosotros porque si no importamos la inflación de Estados Unidos, pero ese no es el tema. Sigue subiendo la inflación así que subirán los tipos de interés. Se ha acabado la barra libre de dinero. Hemos estado durante creo que durante ocho o diez años con tipos de interés cero. Se podía pedir dinero el que quisiera. Era una locura. De hecho, en los libros de historia económica se estudiará este periodo. Yo soy muy crítico con los economistas en Instagram. Siempre digo que son capitanes a posterior y que a posterior siempre tienen la razón. Siempre dicen claro, esto pasó por esto. Pero no lo viste en su día. Pues eso. Yo creo que dentro de veinte años esta época se estudiará y la gente dirá pero si es de cajón. Es de cajón. Si hay dinero para todo el mundo los precios suben. O sea, que no hay más. Al final la inflación no es más que cuánto dinero hay en el mercado. Cuanto más dinero haya en la calle más suben los precios. Es de cajón. Es de primero. Por lo tanto es normal la crisis y es normal la inflación y es normal la subida de tipos de interés. No entiendo por qué no lo han visto mucha gente. Los costes energéticos por las nubes, la guerra de Ucrania, la crisis de suministro, sobre todo lo estaréis viendo los que estéis con el objetivo de montar un local, que estéis ahora mismo montando cocinas, montando restaurantes, todo lo que está tardando las cosas que vienen desde otros países. Así que otro reto es capear esto. Siguiente, que todavía quedan más cosas malas, adaptarse al entorno económico, a un entorno legal de cambios. Qué bonita era la hostelería. Hasta hace tres años la hostelería era muy bonita porque no había cambios. Yo creo que en los últimos quince años el único cambio medio importante que afectaba al hostelero es lo de los alérgenos. El resto era igual, no había otra cosa. Era todo igual. Levantaba la persena cada día y era el día de la marmota. Era todo igual. Y yo había acostumbrado a eso y me parece estupendo y es lógico. Y de pronto viene este tsunami de cambios que es que no paramos. Aprovecho para meter la cuña yo que hago contenido para Rentabilibar que espero que estéis todos en Rentabilibar y cada dos semanas escribo un artículo de actualidad sobre lo que está pasando en el mundo. Bueno, en el mundo no. A ver si vais a creer que yo estoy aquí. No, no, no. Lo que le afecta a los tereros de lo que esté pasando. Es decir, por ejemplo, todo esto que está aquí de esto, todo eso he hablado de Rentabilibar. ¿Vale? Pues mira, tenemos una ley Raider que va a hacer que el delivery sea cada vez menos rentable y que desaparezcan muchas empresas de delivery. Eso nos afecta. Nos afecta. Más de uno ha sobrevivido a la pandemia gracias al delivery. Y por lo tanto esa estructura de coste va a cambiar. De hecho, yo lo digo como diría Alfonso Guerra en su día, al delivery no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. Dentro de dos años al delivery no lo va a conocer nadie porque va a cambiar radicalmente. Olvidado de lo que hay ahora mismo, de cómo funciona, olvidado de todo eso porque no es sostenible. El Raider está puteado. El hostelero se queja porque le cobran el 40%. O sea, ¿quién gana? Y encima las empresas pierden dinero. Ni Globo, ni Deliveroo, bueno, Deliveroo se fue. Ni Uber Eats, ni Justit, ninguno gana dinero. O sea, es un sistema en el que todo el mundo pierde. Por lo tanto, eso tiene que acabarse de alguna manera. ¿Vale? Madrid, Barcelona, creo que Sevilla también, están limitando las cocinas ciegas, las dark kitchen, totalmente. O sea, de hecho, Barcelona se lo ha sacado a suelo industrial. Si una dark kitchen del centro de una ciudad se va a un suelo industrial, ¿qué sentido tiene hacer delivery day? Muerte. Muerte. Colau ya se la saca el año que viene. Almeida en Madrid, lo que ha hecho es limitarla. La ha dejado en 120 metros, creo que son, cuando ahora tienen 400 y pico, y un número limitado de operadores. O sea, la dark kitchen, caput. Toda la gente que ha invertido dinero, caput. Por lo tanto, todo eso va a cambiar y eso hay que adaptarse también porque mucha gente, muchos de vosotros seguro que tenéis delivery en vuestros restaurantes. La ley de residuos y suelos contaminantes que es, en esencia, esa de darle de beber agua gratis a la gente. La ley de prevención y pérdida de desperdicio que es la de los tuppers en los restaurantes. La ley de envases sostenibles, la ley de acoso contra el acoso laboral. Que sepáis que desde el 31 de marzo todas las empresas de más de 50 empleados tienen que tener un plan de igualdad. ¿Cuánto creéis que va a tardar eso en llegar a todas las empresas? ¿Seis meses? ¿Un año? No tardará mucho más. Plan de igualdad, plan contra la agresión y plan de retribución igualitaria. Eso va a haber que hacerlo. El fin de las estufas de combustión. Bueno, este invierno va a ser cachondo con el tema de las terrazas. Yo creo que si hay que ahorrar gas, lo primero que va a prohibir el gobierno van a ser las terrazas. Yo lo siento por los que vendéis cerveza en las terrazas, pero yo creo que lo primero que va a decir es oye, bombonas de butano para calentar qué, no, fuera. De hecho, Madrid ya la ha prohibido. El 31 de diciembre de 2023 se anulan, se eliminan todas las estufas de butano, todas las calentadoras de butano y Barcelona seis meses después creo que va a ser. O sea, vuelvo a lo mismo. Igual que lo que a nivel macro al final nos afecta a todos a nivel micro un año después, lo que pasa en Madrid y en Barcelona acaba haciéndose en toda España. Poco. Tres meses después, seis meses, en un año electoral, ojo, que estamos en año electoral, muchos candidatos electorales van a decir en mi ciudad no se pone una cocina ciega de esa, una dark kitchen que eso contamina todo. Lo van a decir. Y da ruido, lo van a decir. Ahora mismo somos, o sea, ese tipo de nuevas operaciones económicas tipo las dark kitchen o tipo el delivery, ojo, ojo, lo complicado que va a tener salir de esta época electoral. Y el fin de la... Es muy vendible decirle a la gente los vecinos que quieren cargarse las terrazas. Por lo tanto, el otro no tiene nada que decir estufa fuera. O sea, yo creo que ahí va a haber un problema y lo va a pasar este verano, pero es que a más a más Cataluña ya ha prohibido fumar en las terrazas. Aquí también. Pero aquí viene heredada del COVID todavía, ¿no? Cataluña ya la ha prohibido sin heredada, o sea, ya literalmente. Aquí viene todavía de la época de Chimo y el COVID. Por tanto, es que a las terrazas van a ser otras que no las va a reconocer ni la madre que las parió dentro de tres años. Sin estufa, sin fumar. A ver, a ver cómo se estructura. Sin espacio. Sin espacio. Por lo tanto, eso va a cambiar también. Todos los tereros somos autónomos. La nueva ley autónomo que se aprobó, que va a entrar en vigor el 1 de enero, que también la tengo explicada en Rentabilibar para que os metáis si la queréis conocer, cambia totalmente como es la cotización del autónomo, cambia los tramos, cambia, y sobre todo lo que cambia es, o sea, establece los tramos, cambia, elimina la libertad de elección de tramos y sube la cotización en cada tramo. Por lo tanto, otro cambio. Y lo siguiente es que la Unión Europea tiene en el punto de mira el fin del régimen de módulos, se lo quiere encargar, y el gobierno le ha dado un año más de plazo, pero queda poco. Y hay mucha hostelería de módulos, muchísima hostelería de módulos. Otro reto. Para pintaros todavía peor el paisaje, luego paso el teléfono de un terapeuta o algo para tratar el tema, encima somos sospechosos habituales, las hostelerías somos sospechosos habituales, y estamos cada vez más en el punto de mira fiscal y laboral. La Yolanda Díaz ha sacado un algoritmo para detectar la hora extra. ¿A quién te crees que va a trincar? ¿A quién va a trincar? Solo tiene que multiplicar, sumar, y nos va a trincar a nosotros, los primeros. Se ha hecho la limitación de pago en efectivo a mil euros, por lo tanto, ya ni recibir mucho efectivo, por lo tanto, nada de dinero negro, ni pagar en efectivo. Hacienda cada año, perdón, cada dos años, hace un plan de control y de objetivo de la inspección fiscal. ¿Qué creéis que estaba en el objetivo de este año para 2022 y 2023? El control del software de doble uso. ¿En dónde? En sitios donde se maneje mucho efectivo. ¿Eso qué quiere decir? La hostelería. O sea, literal. No tiene otro tema. Entonces, lo que van a controlar es que no haya lo que ha habido toda la vida en la hostelería. Que ya no es solo dinero negro, sino incluso que los softwares estaban preparados para el dinero negro, o sea, para hacer trampa. A mí, que en ningún foro se hable de ese tipo de cosas, también se está grabando. En ningún foro se hable de ese tipo de cosas, es decir, coño, es que toda la vida un tío te instalaba un software y te decía este es el parche para cambiar las ventas. Bueno, eso era Vox Populi. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, Italia. Italia, todos los ordenadores conectados con Hacienda. Los cinco software más importantes italianos tienen conexión con la nube y todo va a Hacienda. Portugal, las impresoras con copias sacan toda una copia a la nube de Hacienda. El País Vasco, hablad con amigos vuestros hosteleros del País Vasco que están cagados por el tema del ticket buy, que se llama, que es un sistema en el que todas las impresoras de los restaurantes están conectados con las Haciendas Forales de las tres diputaciones y les llega una copia en cuanto se imprime. O sea, que eso de hacer dinero negro o de hacer dinero negro, de trampear borrando una comanda y quedándote con el... Se acabó. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto os lo estoy pintando de un panorama de que al final está todo muy limitado, que al final lo que va a haber es que ponerse a gestionar el restaurante de verdad en vez de intentar trampear por todos lados. Y lo último, que le he dedicado un capítulo especial incluso, es el alza en los precios de compra. Yo llevo hablando en Rentabilibar, lo hablaba antes con la responsable de Rentabilibar, llevaba hablando un año y pico del alza de los precios de compra. Decisiones, ¿qué hacemos? ¿La comemos o la repercutimos al cliente? Primero, saber cómo nos está afectando. ¿Habéis actualizado los escandallos? ¿Habéis visto las tarifas? ¿Sabéis cuánto estáis renunciando de margen ahora? ¿O seguimos a ciegas hasta que nos peguemos contra el árbol con los ojos vendados? Y tener mecanismos para detectarlas es muy fácil. Mirad, por ejemplo, yo, y lo digo en el artículo de Rentabilibar y en muchos sitios más, si es que al final saber si un proveedor te está subiendo los precios, aparte que hay aplicaciones que funcionan muy bien con ese tema, pero si no tenéis ninguna aplicación solo tenéis que tener una cosa que se llama hoja de pedidos. Y es una hoja donde están todos los proveedores de tu restaurante con todos los artículos que cada proveedor te sirve y el precio según un escandallo de cada uno de los artículos. Pero si es que es de primero. Entonces, el que hace el pedido apunta ahí el pedido, el que lo recibe por la mañana comprueba que lo que viene en el albarán coincide con lo que se ha pedido y que el precio coincide con el precio teórico. Si no, te lo marca en rojo. Ya está. En el primer pedido ya te has dado cuenta de la subida de precios. Una cosa basiquísima. En sala y en cocina, se puede usar en los dos sitios. En sala, por supuesto, con alcohol, con vino, con el café, con la cerveza, que yo creo también subirán un poco la cerveza y todo eso. Entonces, lo que os quiero decir es que hay que tener mecanismos de detección. El hostelerio no podemos seguir siendo el ciervo que en medio de la noche en la carretera nos deslumbra y nos quedamos así parados y nos atropellan. O sea, tenemos que ir por delante. Tenemos que tener mecanismos de anticipación. Bueno, ya estáis aquí, que ya es algo, ¿eh? Por ejemplo, ¿vale? Y para colmo, apestamos. Nadie nos quiere. Nadie quiere trabajar en la hostelería. Ya lo habéis visto. O sea, no hay plan B. El personal ha huido de la hostelería. Me da igual que le echemos la culpa a la pandemia, al oerte, al dinero negro, al OE, a que la gente necesita una cosa, a que el millennial pide otra cosa. Pero el hecho real que cuesta un huevo conseguir personal. Y ya, bueno, ya ni te cuento. Pero, ¿qué hemos hecho para intentar conseguir personal bueno? ¿Pero qué hemos hecho para intentar retener y fidelizar personal bueno? Pero si yo solo le pido a los hosteleros que de vez en cuando sentéis con vuestros empleados. Aunque sea tomar un café, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Algo? ¿Algo? Es que no podemos seguir liderando organizaciones con sistemas del siglo XX. Porque la gente necesita ser escuchada, la gente necesita un proyecto al que defender. Sobre todo en las nuevas generaciones. Yo leo un montón sobre los millennials. Yo no soy millennial porque soy de 78 y dicen que a partir de los 80 eres millennial, pero todavía no. Entonces no lo soy. Pero me interesa muchísimo esa generación y esos cerebritos, cómo están saliendo y la generación Z y todo eso. Pero los millennials, que son los que ahora tienen entre 40 y 28 años, 25, he leído un montón de cosas sobre cómo ellos se comprometen con un trabajo. Están buscando otra cosa totalmente distinta. La gente ya no quiere vivir para trabajar. La gente no trabaja por necesidad. La hostelería siempre ha sido un sector refugio. El que no sabía nada qué hacer se metía a camarero. Y de ahí nos hemos alimentado durante décadas. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que dar algo para que se enamoren, como digo mucho en las charlas y tal, para que se enamoren de nosotros. Por lo tanto, la gente ha huido en masa. Podemos mejorar las condiciones, por supuesto que las podemos mejorar. Pero claro, esto va a ser un poco crítico lo que voy a decir ahora. Pero ¿qué ha pasado durante décadas? Que el mal hostelero, el mal hostelero cuando tenía problemas de dinero, o de liquidez, o de rentabilidad, no sé, porque no tenía cuenta de resultados, ni él sabía el problema de dónde venía, pero faltaba dinero. ¿Cuál era el mecanismo inmediato, el resorte más fácil para ahorrar? o apretar al personal, o despedir o apretar al personal. El que hace 8 horas que haga 12. Porque total, si no haces tú 12 horas va a venir otro que las va a querer hacer. Entonces, en vez de apretarse los machos en la parte de gestión, lo que se hacía era repercutir ese apretar en los propios empleados. Y al final, la cuerda se ha roto. La cuerda laboral se ha roto ya. Y ya eso, para mí, eso no va a volver hacia atrás. Porque encima, el nuevo empleado está más informado. Es más multidisciplinar. Porque el que hoy no quiere trabajar contigo de camarero, mañana se va de repartidor a globo. Y es que le da igual. O se va a trabajar con Amazon. Es que ya no dependen de nosotros. Ya no dependen de los hosteleros. El personal. Por lo tanto, o les convencemos, les enamoramos, les brindamos un proyecto, les ilusionamos, o estamos fuera. Claro, toda la vida. Es que lo peor de la hostelería es el personal. Eso ha sido el gran mantra de toda la vida. Lo peor de la hostelería ha sido el personal. ¿Y tú qué has hecho por tu personal? Más allá de pagarle un sueldo. Es que siempre ha pensado el hostelero que la única obligación que tenía el hostelero con el empleado era pagarle un sueldo. Y ahora hemos visto que eso ya no funciona. Que hay que darle más. Que hay que darle más. Que hay que motivarle, que hay que tener reuniones, que hay que ponerle objetivos, que hay que pagarle en variables. Justo esta semana sale un artículo creo nuestro de cómo hacer sistemas de retribución variable en hostelería. Quebraros la cabeza un poquito, darle al coco. Este nuevo cambio de paradigma en la relación trabajador-empleado nos va a obligar a quebrarnos la cabeza, a de verdad ponernos a pensar en cómo retener talento. Sobre todo por lo que digo, hemos pasado de ser un país de camarero a un país sin camarero. No hay camarero ya. Ya no hay la frase esa de, bueno, si tú no quieres me van a venir 200. Es que ya no va a pasar. El empresario ha perdido el control del mercado laboral. Es acojonante. Es algo único. De verdad, yo tampoco sé cómo va a salir esto, pero el caso es que está roto por todos lados. Todo eso son los retos. Todo eso son las movidas, los problemas. Ahora vamos a contar, os voy a contar desde mi punto de vista de observador y de tanteador de la realidad hostelera que creo que puede pasar de aquí en el futuro y cómo solucionarlo. ¿Cómo será la hostelería que va a triunfar de aquí en adelante? ¿Más sostenible? No necesariamente más sostenible con los envasecitos y todas esas cosas. O sea, que eso está muy bien, pero es que estoy ya un poquito también cansado del discurso de la sostenibilidad. Sino más sostenible con el resto del entorno. Con su vecindario, con los proveedores, hay que pagar a tiempo. Los proveedores también tienen empleados a los que pagar y todo eso. más sostenible con sus propios empleados, más sostenible con el ecosistema. Es decir, no podemos estar siempre chupándolo todo del sistema como ha sido hasta ahora. Más consciente, más comprometida, más empresarial, sobre todo, más digital y más humana. Fijaos que son dos cosas totalmente que pueden ser antagónicas, digital y humana. Digital en cuanto a la gestión y en cuanto a la comunicación y humana en cuanto a la gestión de personal. O sea, para mí se ha acabado la época ya, se ha acabado de que el primer día que va a trabajar alguien para ti trabaje gratis. No, aprueba. Está aprueba. Hay gente que yo creo que en el horario tiene ya aprueba y tiene un tío siempre aprueba cubriéndole un puesto. Es que lo he visto, lo he visto. Gente que le da vacaciones a alguien el día de antes. Joder, me he equivocado haciendo el horario, me sobra uno, pum, vacaciones, a tomar por culo, a tomar por saco, ya está. Le doy vacaciones una semana y me lo quito de en medio, que todo esto lo he mamado, o sea, que lo he visto y se sigue haciendo a día de hoy. ¿Qué le puedes pedir tú a un empleado que hoy es domingo por la mañana y le está diciendo mañana lunes tienes dos semanas de vacaciones? ¿Por qué? Porque yo la he cagado haciendo el horario, yo la he cagado haciendo el horario y como se entere mi jefe, ¿verdad? O como se entere o yo mismo, o como me entere, así que dos semanas de vacaciones. Ese tío está ya desconectado de tu empresa. No, es que el empleado es lo peor, es que por 50 euros se van al local de enfrente. Claro, pero si es que lo has convertido tú en mercenario, tú has convertido a tus propios empleados en mercenario, no escuchándoles, no motivándoles, ¿cuántas reuniones tenemos con él? Joder, parece que he venido aquí a hablar de mi libro, pero hay un artículo en Rentabilibar que lo tenéis que leer, por favor. O sea, bueno, no a mí, sino tenéis que entrar en la plataforma, no, un podcast, perdón, un podcast en el que hablo de las reuniones, macho, tenéis reuniones con vuestro equipo. Siempre digo que si el hostelero supiera todo lo que saben sus camareros de su negocio, sería rico. Pero es que no le preguntamos. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros camareros, oye, ¿qué tal? Oye, ¿y esa mesa? Y el otro día ¿qué te dijeron? Y lo otro, y no sé qué. ¿Qué estás viendo? Porque el camarero lo escucha todo. Todo, muchísimos de los que estamos aquí hemos sido camareros alguna vez. Estás enterado de todas las conversaciones de todas las mesas, de todos los cotilleos de todas las mesas y sabes perfectamente quién está contento, quién no está contento, quién quiere repetir un plato, quién se ha enfadado, quién está rompiendo con la novia, o sea, todo, lo sabes todo. Eso es una de las cosas que más me sorprenden de los camareros. Son acojonantes con el tema de memoria. Tú le preguntas por un tío que vino hace seis meses y se acuerdan y en la mesa que estaba lo que comió. Pero digo, ¿pero por qué no has hecho notaría? O sea, con esa memoria que Dios te ha dado. No, es impresionante y es de admirar, de verdad. Es de admirar cómo lo hacen. ¿Vale? Pues si el hostrero de verdad le pudiera sacar esa información al camarero, tendría muchísimos datos que no tiene. Muchísimos. Pero hay que encontrar esos espacios para tener esas reuniones, para sentarse con el camarero, para preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu rango? ¿Cómo vas con los de cocina? Cuéntame, ¿qué dicen los clientes cuando les dejan la carta? ¿Qué oyes? Están diciendo que es caro, que es barato, que vamos a pedir para compartir, que esto no... Eso, esa información sería valiosísima para los hostreros, pero no se la pedimos al camarero, no creamos entornos y espacios de comunicación en nuestros restaurantes. Nuestros camareros y nuestros cocineros no se sienten escuchados. ¿Por qué miráis tanto para atrás? O tienen detrás a sus camareros o tienen... Digo, algo está pasando. ¿Nosotros sí hacemos reuniones? No. ¿Sí hacen reuniones? Muy bien. Entonces, a lo que voy, la parte humana, la parte humana de que en este mundo tan individual con una flagrante pérdida de valores, con una flagrante pérdida de referencia, podemos ser nosotros la referencia de nuestros propios equipos. Tenemos que convertirnos de hosteleros, de camareros venidos a más o de cocineros venidos a más, que somos la mayoría de hosteleros, en empresarios y en líderes. Ese es el reto, en realidad, en estos tiempos cambiantes. Por lo tanto, estar aquí ya es el primer paso. Algo ya estáis haciendo. O sea, preocupándoos por la gestión y preocupándoos por aprender más. Y yo creo que el nuevo hostelero va a ser un hostelero muy informado, muy informado y de hecho por eso hago tanto hincapié en lo de Instagram, en lo de rentabilibar y en todo eso. Tenéis que informaros, tenéis que dedicar tiempo a saber más de vuestro negocio y de vuestro entorno. Que seáis capaces de replantearos todo lo que sucede en el restaurante, que no viváis en una estructura rígida de decir esto siempre ha sido así y siempre va a ser. No, 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 no. Que tengáis esa cintura para ir cambiando y para saber los resultados de los cambios que vosotros mismos dirigís, que os actualicéis, que tengáis capacidad de gestión y por supuesto que tengáis visión, visión de negocio. O sea, que vayáis por delante, que un empleado vuestro diga, joder, es que trabajar con este tío es distinto, es que por 50 euros yo no me voy, es que yo ahí estoy bien, ni por 100 euros tampoco me voy. Eso es lo que le tenemos que dar. Entonces, ahora, las próximas transparencias para acabar son tips inmediatos que yo os doy para intentar salir de esto lo más rápido posible. Primero, ser mejor empresario. Ser mejor empresario que conlleva. Tener números, ¿qué quieres, querida? ¿Cuántos? Ah, bueno. Que si me dejan, estoy aquí las cuatro horas, como si fuera el curso. Ser mejor empresario, ¿vale? Ser mejor empresario así en general que podéis decir, joder, qué cosa más naif has dicho, ¿no? Joder, pero no sois tan buenos empresarios la mayoría de vosotros, ¿eh? Por ejemplo, si no sabéis cómo va vuestro restaurante, si gana o si pierde dinero, si a día 17 de octubre todavía no habéis cerrado el trimestre y vuestra gestoría no tiene todos los papeles ya para presentar los papeles, me encanta ese concepto, ese concepto etéreo de los papeles, los papeles, los papeles que son nuestro dinero, pero bueno, los papeles, ese concepto me chifla, ¿vale? Si a día 17, si ahora mismo no tenéis cerrado el trimestre vosotros con vuestra cuenta de resultados, con vuestras previsiones de tesorería, ¿sabéis lo bonito que es tener eso por delante? A mí una de las cosas que más me gusta cuando yo le hago una auditoría a un cliente es cuando él ve la realidad de su negocio delante de su ojo y dice, claro, esto sé por qué ha pasado, porque yo aquí cambié, aquí metí desayuno, aquí hice no sé qué, contraté a otra persona más, claro, porque sabe si eres buen gestor o no cuando ves los números por delante, pero no los números de las ventas, si las ventas son los de menos. Te puede pasar como aquel cliente mío, el de los lomos y el de la salmorejo y el arroz con leche, que no paraba de vender y no paraba de perder, ¿vale? Vuestro compromiso es dotar a vuestro restaurante de los recursos necesarios para evolucionar, ese es vuestro compromiso, no estar todo el día cocinando, no estar todo el día arreglando enchufes, no, es dotar de los recursos necesarios para evolucionar y los recursos ¿qué son? Lo que sea, tenéis que detectar vosotros las necesidades de vuestro negocio, un community manager, una gestoría mejor, uy, la gestoría, eso daría para otra charla bastante amplia lo de la gestoría, lo de la gestoría, por cierto, no he podido mirar todavía lo tuyo, Frank, que me ha mandado hoy su libro mayor de la gestoría, esta mañana y todavía no he podido mirar, he venido corriendo. Saber, hay hosteleros que han dejado de reunirse con su gestoría porque se sentían idiotas, porque no saben lo que le descuenta a la gestoría, le dicen, pero ¿esto qué es? No sé lo que es, amortización, inversión, activo, pasivo, balance, no sé qué, pues tenemos que establecer un vínculo, un vehículo y un canal de comunicación con la gestoría porque lo que dice la gestoría es nuestra vida, nuestra vida a nivel de responsabilidad legal, penal, está en nuestra gestoría, por lo tanto, más vale que entender qué es lo que hace la gestoría con nuestro dinero, que el IVA que presenta la gestoría lo estamos declarando nosotros en realidad, lo que hacen ellos solamente es mandárselo a Hacienda, hacer PIP y lo mandan, pero que la responsabilidad es nuestra, así que más vale que lo entendáis. Tenemos que gestionar mejor el capital humano, lo que hemos dicho antes, tenemos que creernos que somos empresarios y líderes y que dirigimos a un equipo de personas, creérnoslo, es que no nos lo creemos, seguimos pensando que nuestra obligación es estar en nuestro restaurante todo el día, pero no gestionarlo ni llevar un equipo adelante. Desconectar de todos los mantras antiguos de estar anclado en otra época y formaos. De verdad que está muy bien formarse, que está muy bien leer, que está muy bien formarse. Por ejemplo, una cosa que yo creo que todo hostilero debería hacer es un curso de cómo hacer entrevistas de trabajo. ¿Por qué creéis que sabéis hacer entrevistas de trabajo? Porque pensáis que es algo natural, ¿no? Es decir, bueno, me siento con alguien, no, a lo mejor no, a lo mejor os la meten siempre doblada, siempre os equivocáis eligiendo, no, no, pues por ejemplo entrevistas de trabajo, es algo que, joder, si yo encontrara un curso de eso y si yo tuviera que hacer entrevistas de trabajo continuamente, pues haría un cursito de entrevistas de trabajo, por ejemplo, o de cómo organizar reuniones, o de cómo motivar al equipo, o de cómo hacer no un organigrama, pero sí las funciones de cada uno de los miembros del equipo, ese tipo de cosas a mí me parece básico, cómo motivar, cómo liderar, joder, si al fin y al cabo ese es vuestro papel diario, ya os digo, de cocinar no vais a aprender más, de llevar la sala no vais a aprender más, tenéis que aprender más en la parte de dirección y de liderazgo, conocer el sentido de lo que nos afecta, por ejemplo, el IVA, es flagrante, hace dos meses me hicieron una entrevista en El Mundo y el, iba a decir el cabrón pero no lo he dicho, del periodista que me llevo muy bien con él, pero el tío puso de titular de la entrevista y los tereros no saben cómo funciona el IVA, el IVA, y es verdad que yo se lo dije, pero claro, se lo dije en plan off the record, no me lo pongas de titular, joder, o sea, escandallos hechos con IVA, quejas, yo lancé el curso de administración que me quedan siete minutos, yo lancé el curso de administración porque vi un tuit de un cocinero catalán que justo ahora hace dos años dijo, estoy hasta las pelotas, no sé lo que dijo, las pelotas o algo así, de la Generalitat, la de allí, no la de aquí, estoy hasta la nariz de la Generalitat porque yo pago el 100% de mis impuestos trimestrales pero solo puedo abrir con el 40% de aforos, y yo digo, joder, qué manera más clara de decir que eres un auténtico inepto fiscal, o sea, eres tonto con balcones a la calle, o sea, lo estás contando todo, o sea, señor mío, los impuestos trimestrales que usted paga no son suyos, el IVA es un impuesto de su cliente que usted ha recaudado, el IRPF es un impuesto de su empleado que usted ha recaudado, ninguno es nuestro, bueno, 100%, acabo de pagar el IVA y el IRPF, que no has pagado el IVA, que le has devuelto a Hacienda lo que es suyo, y tú lo has cobrado en su nombre, el problema es que como vivimos en trampa de liquidez, que no voy a volver a hablar de la trampa de liquidez porque es muy larga, pero como vivimos en una permanente trampa de liquidez, lo que sucede es que parece que el dinero que hay en el banco es nuestro, el dinero que hay en el banco no es nunca, o casi nunca, nuestro, ¿vale? Hacienda nos hace un favor, en realidad, nos está financiando durante tres meses, sí, en realidad, sí, en realidad Hacienda es buena, Hacienda nos deja jugar con un dinero que no es nuestro, el de IRPF y el del IVA, ah, pero después cuando te viene el IVA, llega el llanto y el curgir de dientes, pero si ese dinero no era tuyo, rey, si tú has necesitado tirar de ese dinero es porque en realidad estás perdiendo dinero, pero no te estás dando cuenta, que matemos el bicho bola que llevamos dentro, el bicho bola es ese que cada vez se cabrea más, que cada día está más cabreado con todo y ese hostelero que cada día el cabrón de Pedro Sánchez, el cabrón del Chimo Puch, el otro sé qué, el otro sé cuánto, todos son malos, todo, 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 todo el mundo es malo, el tenedor es malo, las GAE es malo, bueno, las GAE sí es mala, pero todo, todo no sé qué, o sea, ya está bien, ya está bien de ir, no hay nadie que trabaje en las GAE aquí, pero bueno, o sea, ya está bien, vamos a abrirnos, vamos a salir de nuestra barra, que yo sé que es vuestro espacio de confort, pero salid de vuestra barra, de vuestro restaurante y abriros, abriros a un entorno en el que hay que pelear, no hay que quejarse, hay que pelear, estoy hasta las narices del hostelero llorón, del hostelero llorón estoy hasta las narices, que evidentemente hay cosas que duelen, claro, pero que hay que pelear, macho, que aunque llores no va a cambiar nada, no consiste esto en vender más, consiste en vender mejor, sobre todo ahora con el tema de la inflación, esto es clave, hay que vender mejor, no os volváis locos por vender, el hostelero tiene ese resorte inmediato del que hablaba al empezar la charla, que yo quiero vender más, yo quiero vender más, me va mal, quiero vender más, promoción, el tenedor, el otro, otro que tal baila el tenedor, pero vamos a hablar de eso, promoción, el otro, un menú, no sé qué, venga, 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 que no, macho, vamos a ver, vamos a ver si con lo que ya vendemos podríamos ser rentables si estuéramos bien gestionados, esa es la primera clave, la primera enseñanza que os tenéis que llevar a casa es voy a analizarme y voy a ver si con lo que ya vendo yo podría ser rentable si fuera mejor gestor, y entonces donde tienes que mejorar es aquí, en ser mejor gestor, no es vender más, ¿vale? Digitalizar tu negocio, por supuesto, el kit digital, ya lo sabéis, en Rentabilibar también hablamos del kit digital, tenéis todo para que pidáis los 12.000, 6.000 o 2.000 euros del kit digital, a descentar la puerta digital de tu restaurante, esto está tomado de puerta digital de Diego Coquillat, que es un otro crack igual que Eva, que ha estado aquí esta mañana, pues Diego, el tema de digitalización de restaurante sabe un huevo y dijo eso y me encanta lo de la puerta digital, la puerta digital es la página web, no puede ser que estemos con horarios desactualizados, con cartas desactualizadas, con direcciones desactualizadas, en la página web, en Google My Business, en Instagram, que al final todo depende de eso, que no tengamos un sistema de reserva en la página web, que el cliente pueda reservar, a la gente le da mucha pareja hablar por teléfono, a mí el primero, yo no cojo el teléfono a nadie nunca y tampoco llamo, o sea, yo quiero hacerlo todo por internet, yo las reservas, todo, viajo, estaba en Italia el otro día, todo reservas por internet, ¿por qué le estamos cerrando esa puerta al cliente? Mete un motor de reserva, tener reuniones, es importantísimo, tener reuniones con jefes de sala, con jefes de cocina, por separados, juntos, marcar objetivos, mirar cómo vamos, cómo vamos de ratio, todo lo que sea responsabilidad de ellos, habladlo, todo lo que a vosotros os importe, habladlo con ellos, ¿qué os importa? Críticas de Tribas Baisos, la review de Google, los seguidores de Instagram, los ratios del restaurante, ¿qué os preocupa? Habladlo con ellos, si son parte de vuestro equipo, ¿vale? Los costes, por ejemplo, pues también, habladlo, los platos que se devuelven, los platos que no salen, vamos a sacar datos encima de la mesa para tomar decisiones, reforzar la administración de vuestro restaurante, de hecho, por eso, mi curso es sola y exclusivamente de administración, bueno, en una primera fase, quiero hacer uno de marketing, pero primero es de administración, de saber cómo, cómo gracias a la administración podemos ser más rentables y crear tu propio GPS, este es mi camino, este es mi objetivo para 2023 y no en ventas, sino en el resto de cosas, en el cuadro de mandos y el cuadro de mandos tiene mucho más cosas, aparte de solamente un objetivo que es la venta, que son, pues la rentabilidad, los ratios, la rotación de personal, el ticket medio, hay muchos más objetivos que podemos tener y que podemos manejar y no solamente el de vender más, que tengáis resultados, por favor, eso es básico, es que no podemos empezar, no podemos seguir si no tenemos resultados, si no sabemos cómo vamos, es muy bonito saber cómo vamos, porque así es como os podéis juzgar a vosotros mismos como buenos gestores, oye, la decisión que tomé en el mes de agosto y en septiembre de abrir una hora más me ha salido bien o me ha salido mal, números, si está todo en los números y todo se puede calcular, no hay nada para tomar decisiones así, marcarse objetivos, motivar al equipo, por supuesto, eso va muy unido, porque no puedes motivar a tu equipo si tú no tienes, ni tú mismo tienes objetivos, por lo tanto, motiva al equipo, marcando objetivos para todo el equipo, porque al final, ¿os imagináis que en la liga de fútbol no hubiera goles o no hubiera puntuación y tú le preguntarás a la gente, oye, ¿cómo vais? Pues yo qué sé, llevamos aquí seis meses jugando pero no sabemos si vamos primero, si vamos segundo, si vamos tercero, pues así están vuestros empleados, a mí me dejan aquí que salga a jugar y venga, pues no, hay que tener marcador, hay que jugar, ¿vale? Sobre todo intentar cortar con el pasado, es decir, no dar por hecho cosas, ni en vuestra vida, ni con vuestros amigos, ni con vuestros padres, ni con vuestro matrimonio, nada hay que darlo por hecho, pues menos en vuestro negocio, no deis nada por hecho, no caigáis en la inercia, en decir, bueno, pues está, todo es igual, todos los días, yo vengo, levanto la persiana, pongo comida, hago la caja y me voy, no, exigiros algo más, porque os lo merecéis, coño, joder, que trabajáis un montón, y una muy buena, tened amigos que no sean hosteleros, por favor, esa endogamia del hosteleros llorón, que se juntan con otro hosteleros llorón, todos entre vosotros, toda la misma mierda, y os contáis, esto es una putada y todo, y no sé qué, tened amigos porque de pronto una mente distinta de otro sector te viene y te dice, coño, claro, es verdad, ¿esto por qué me pasa? ¿y por qué? y viajad, viajad, y comed fuera, comed en otros sitios, y otra cosa, sed clientes de vuestro propio restaurante, todos tenéis que comer en todas las mesas de vuestro restaurante, en algún momento de vuestro año, hay que ver el restaurante desde todas las perspectivas desde las que lo ve el cliente, ¿que te matan? ¿quién te mata? ¿qué me queda? si no me queda nada, ¿no? no, nada de tiempo, nada de transparencia, vale, lo último que era, ah, planificar y tener vida, tener vida, por favor, si al final se va a notar vuestro propio negocio, ¿vale? que matéis al hostelerio y saquéis al empresario, ese es el resumen de esta parte, de esta charla, el momento de la gestión, vosotros ya estáis preparados y estos son mis datos, y ya está, oye, muchas gracias, chicos, un momento, en mi correo me tenéis para lo que me necesitéis, otra cosa que os responda, que lo vea, porque está un poco, no, no, en serio, sí, me tenéis para lo que necesitéis, en mi Instagram también, ahí es menos probable que os responda, en correo mejor, ¿vale? En Instagram me podéis seguir, evidentemente, podéis etiquetar cualquier cosa de hoy, publicar, etiquetar, yo reposteo, retuiteo y todo eso, y en Rentavidibar tenéis todo lo que sé sobre la gestión de restaurantes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.